¿Cómo se improvisa un musical de más o menos hora y media desde cero? Esto es un simulacro. En este pizarrón, el público sufrió títulos para nuestro musical y votó por su favorito. Digamos que el ganador es ¿Quién se robó mi guapo? Y con ese título, los improvisadores tendrán que definir de qué va el musical. ¿Pero a alguien que sueña con entrar a un mundial y que esto es lo posible? ¿Para decir como un superchef o una cosa así? ¿Superchef es real? ¿Cuál es su sueño? ¿Ganar el programa? ¿Y tiene una receta de algún waffle así como muestra? Sí, pero se lo van a dar. Que se llame Waffle y me caro. ¡Y de este lado tenemos otro pizarrón con géneros musicales. Digamos que el público votó por rock pop y ese será el género de la primera canción del musical. ¿Maestros, están listos? ¡Estamos listos! Ok, esta es la tercera llamada para ¿Quién se robó mi waffle? El musical, principiamos. ¡Bienvenidos, corriendo en cámaras, en vivo! Esta mañana el gran que te visitó, vi la ocasión para superchef. Creo que lo voy a intentar. Mi receta es la que ganará. No tiene sabor, no tienes sabor, no tienes azón, pero chaleza, por favor, no vas a ganar con ese nivel. Creo yo, pues soy la que tengo. ¿Quién ganará? El Super Chain Conspirará Y tu sueño alcanzará ¿Quién ganará? El Super Chain Conspirará Y tu sueño alcanzará Guapo de cara, yo ganaré Super Chain Corte, se repite ¿Quieren saber cómo continúa una de estas historias? Pues no se pierdan desde siempre